hola hola qué pasa chavales bienvenidos al canal Juan Juanaco y volvemos hoy con este Dragon Ball Kakarot y nada vamos a darle un poquito vamos aquí ahí lo tenemos vamos a ver si estamos bien en directo si, ya estamos aquí oh yeah vale vamos a quitarlo vale estamos aquí bien vale la voy a continuar eh no se cual creo que lo guardamos aquí vale vale aquí derrota a todos los amigos robots cráneos ahí estamos me habéis hecho estos tíos son de Dragon Ball Z no vamos a ver no vamos a meter vamos a 들어� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te puedo descargar la roca? Parece que sí. Gracias. 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 mocoso. Seguro que lanzarlo a los leones le habrá hecho más fuerte. Eso está muerto. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Mocoso. Todavía no tiene lugar de parte para luchar contra los ayes. Su poder latente es la única baja. Aquí quiero que le pilla cariño picolo. Padre que se le va a estar con el fin. No, no. Seguimos saliendo manzana. ¿Por qué verde? Ahora es que pasa aquí Odio este lugar, tengo hambre, quiero irme a casa Uff, manzana Me he encontrado manzana Hay mucha luz para hacer de noche ¿Será luna llena? Vale, es muy grande, es la primera vez que veo la luna Hostia, se va a transformar Llena Hostia Hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! 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 Subida de nivel. Nivel 6. Todas las panzas, sabrosos locos. No hay ningún planeta o tierra que rescatar. Se ha eliminado todos los poderes cuando hay una luna llena. Hasta un imbécil como tú deberías saberlo. Claro, la luna llena. ¿Se cargaba la luna? No me acordaba yo de eso. No me acordaba que no le pillo un chichi. ¿Quién iba a imaginar que el chico pueda transformarse así? ¿Será su sangre esta ya? Parece que para transformarse necesita tener cola y que haya luna llena. Debo deshacerme de ella. Ahora que está solucionado, aquí tiene culpa y una espada. Yo también tengo que entrenarme, así que vuelve a estar solo. Chicos, si quieres sobrevivir los próximos 6 meses. Tendrá el honor de que se entreguen el gran Piccolo. Cuando acabe contigo lamentará haber nacido. Espero que estés preparado. Piccolo contra Songwao. Todas esas hayan llegaron a tirar un plazo de un año, los guerreros. Vale Pico lo deja a Songo Han Y te ocurre unos meses Que hambre tengo Si solo como fruta Luego voy a tener hambre Me vendría bien algo de carne Huele muy bien Bueno, ahora manejo a este, ¿no? En este momento no puede volar Si, pero pone como vos lo he dicho Ah, este conocía a este No me acuerdo de esto Disculpa ¿Pero qué? ¿Eh? Cuanto más te miro más a tocar, Songo con el niño Se nota que soy familia Un momento ¿Era su hijo o algo así? Sí Me llamo Songo Han Vale, yo soy Yardwebide Tiene la voz de One Piece Este tiene la voz de One Piece Vamos a buscar eso Yo creo que es la misma, ¿eh? A ver Coño Voz Es que digo Es la misma Son Goku y yo somos íntimos amigos desde hace mucho Debe ser duro, ¿eh? Tener la picota encima Que comprendo A mi vulva no me deja en paz No me dejaba decir que te habían secuestrado Y que necesitaba ayuda o algo En fin No me dejaba en paz ni un minuto Por eso estoy aquí Pero me he perdido buscándote por todas partes Empezaba a preocuparme Estaba a punto de revendirme y volver a casa Menos más que me has encontrado, ¿eh? Supongo que te ha costado encontrar comida, ¿no? Sí Mira, esta carne es mía, así que no puedo dar todo así más Mejor te enseñaré a cazar ¿Te refieres con lo de ayudar? Bueno, sí Mira, chaval Si te lleva a casa Picó lo que me matará Así que... Sí Te enseñaré a ser un gran cazador Esto lo va a llegar a hacer Muy bien Vamos a probar Haz lo que te diga Que pronto será un profesional Caza tres ciervos Mira Encontro Encontro cerca de los árboles frutales ¡Suscríbete! No lo vejo Vale, está allí ¿Has todo que pillar? Sí ¡Suscríbete! 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 No pasa nada. Espera, ¿ya te vas? Sí, la verdad es que estoy entrando con Kame. Si no vuelvo pronto ese anciano verdoso, se pondrá hecho una furia. Así que decirme, me voy. Pues sí. Bueno, que te digas también que trefe. Ese tipo es increíble. Seguro encontraré algo a lo más espero. Ojalá pudiera irme a casa. Vale, entonces ya puedo usar a este también. ¿Cómo era esto? Era aquí, ¿no? Ah, vale. ¿Que este es de qué? Del tesoro. Vale. Han pasado varias meses desde que Son Gohan se encontró con Yajirovai. Piccolo entrena solo. No está algo extraño. Pero bien, es imposible que los Saiyajins ya estén aquí. Pero noto un poder increíble. Irás a echar un vistazo. Así que cambia los botones con la consola. Pues ya no lo sé. Entiendo que será casi igual, ¿no? A ver, se encuentra el origen de la energía. Aquí hay como tres sitios. Esta es tensión. Piccolo, así que la energía que he sentido provenía de ti. Tanto entrenando, ¿no? Parece que se había quitado cerca. No está mal para el plazo del mundo. Era un bocaza. No creas que ahora me espío de ti. Para mí siendo enemigo. También me suena hasta abajo, ¿eh? Yo subo los gráficos y se me va el carajo los FPS. Es que estos juegos es mejor jugarlos en... En rendimiento. Pues es como mola. Después no te das cuenta, verdaderamente. Si es necesario te detener aquí ahora. ¿Crees que tienes posibilidad contra mí? En consola. Hostia, ¿es que tienes la Play 4? Sí. Me entrené con Kame. Bueno. Es que estos juegos son muy pesados ya. Ah, de PC. Vale. Sí, yo también tengo el PC. Tengo buen bicho, pero... Poco a poco. Eso voy haciéndote un PC poco a poco, ¿eh? Vale. Vas cambiando piezas. Con Fogada, sacando. Me dejo volver a la superficie y seguiré puliendo mi técnica peleando con un rival más fuerte que yo. Y no se me ocurre un enemigo mejor que tú. Déjate, muestre lo fuerte que soy ahora. Me parece bien. Me voy a vender y estar en mente. Seguiré el juego. Vale. Vamos a darle a este. A ver. A ver. Esto es mejor darle aquí. Tique, 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 tique. Suena. Eh, me ha pillado. Tique, 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 tique. Prefiero este ataque O sea, es que ese ataque es fuerte ¡Suscríbete al canal! ¿Para tu casa, no? Ahí le damos ¿Eh? Miren, miren Una S Uff Era mejor de lo que pensaba Al menos se le escribe la rabaja de kibe básica Es coreacómatos, ¿eh? Quizá lo tengas ventaja, pero no por mucho tiempo Algún me conseguiré derrotarte Me gustaría verlo Bueno, pero ya tengo extensión Este me da una secundaria Vamos a hacerle caso Tiene un segundo Tiene un segundo Que me da la medalla de Más amable, que sí Entrenamiento en telekinesia ¿Eso qué es? ¿Qué quieres? Dilo de una vez Toma esto No 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 sé qué quieres conseguir Probablemente estás poniendo riesgo a tu vida ¡Para! ¿Qué? Siento el haberte avisado antes Pero Chao está acoplando una técnica para usarla contra los Saiyan Necesitaremos su poder en el próximo combate No digas tonterías ¿De qué sirve tener a un mocoso como él? Suéltalo Déjame en paz Esta técnica no basta para detenerme Está a punto de descubrir lo fuerte que es Chao en realidad Pero Ten Sean, yo... No te preocupes Yo también voy a luchar Después de todo somos un equipo Somos poderosos porque nos ayudamos mutuamente Enseñaremos a Miserado y lo podemos hacer Me acuerdo ¡Idiota! Vale, otra... ¡Vale! Otra... ¡Pocoño! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Cía! ¡Se les ha dado! ¡A ver! ¡No me ves, pa' ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no sé. ¿No puedo? Abrí la ciclopedia. ¿Qué es locura de medallas? Historia 2 de 23. Relaciones 15. Ahora estoy completando todo esto, ¿no? Está para el otro lado. Ahora es que hay que decirte. ¿Ticcolo? Así que ahora necesito que he sentido problemas de ti, ¿eh? Ah, sí. El cliente dijo que ahora está de nuestra parte. Perfecto. Significa que puede echarme una mano. Deja que practique hostigo no movimenta contigo. ¿Luchas contra mí? Era más tonto lo que parece. Bueno, gracias a Kami. Antes del nuevo mejorado, Jancha. ¿De verdad? Si Kami dice que ahora puedo luchar contra alguien más fuerte que yo. Y creo que ahora mismo incluso podrías derrotarte. No pienso que haya otra vez la sombra de San Hugo. Decido que nada, porque te espero en el gran combate. Jancha, éte... Vuelvo. Jancha. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguirá a parar atrás de la tóquera a correr donde está. esa de ahí quiere que te entero junto a todas las rocas ahora encima soy hombre muerto solo yo bueno ya sabe hacer mi necesidad necesidades se acabó la excusa se va a pelear contra mí hasta que no quiero luchar contra ti estás loco espera o sea no lucharé contra el tiempo que no puedo después de tanto entrar con cambio resulta que mi espada no está tan afinada como antes así que pues eso no vamos a poner a 200 si mi espada no soy una gran amenaza está bien solo te diré una cosa cuando te enfrentes a mí lo harás con toda la ley nada de tontería vale por supuesto que me estoy deseando pelear contra ti tengo que hablarme de aquí en un sitio muy remoto yo puedo mirar por aquí si hay algo o no en principio no veo otra ya 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 parece que ha conseguido sobrevivir y todo recompensa de la historia 940 y el rápido de las cargas me encanta mientras tanto con el propósito de el viaje por la vía serpiente y tras lo que apareció una eternidad por fin llega a su destino esto es muy duro a este paso le tarda más de un año en llegar hasta Gaito esta es la cola si lo conseguí he llegado al final un momento aquí no hay nada ¿qué es esa cosa redonda? seguro que ahí está Gaito genial si ya te veo aquí ¿dónde está? ¿qué es? ¿sabes que una vaca sin patas? una abóndiga gigante gobernador de la galaxia del norte Gaito ¿eh? bueno quizás estaba asombrado y no me has oído no tiene remedio veamos si te hace gracia hola dígame no digo nada vale que mi teléfono está fólico es buenísimo un momento ¿eh? ¿qué está pasando? ¿qué te ocurre? ¿qué haces aquí? bueno esperaba que me entrenase entrenarte fuera de aquí no puedo entrenar a alguien sin sentido de uno vamos Gaito te lo suplico bueno supongo que podría pero tendrás que pasar una prueba si logras hacerle a un maestro de la comedia como yo te entrenaré ¿cómo? ¿qué te gusta el chiste? ¿qué te gusta el chiste? ya toca el chiste sí ya va también otra vez ¿qué es lo que es? ya ¿qué es lo que es? es lo que es es system Está reído, lo he visto. Eres bueno, lo reconozco. Emblema de alma recibida. Ha obtenido al líder de la comunidad de entrenamiento, Kaito y ha desbloqueado un nuevo muro de la comunidad. Muro de la comunidad. Vale, vamos a ver aquí ya que tenemos aquí el muro. La verdad es que la comunidad de entrenamiento está muy bien. Tres. Y este también tres. Defensa cuerpo a cuerpo. La verdad es que me interesa meterlo de la comunidad. Si te hagas un poco más, te doy una buena lección. Esto activa la siguiente bonificación. Vale, yo puedo meterlo aquí también al otro. A ver. Ah, pero no hay, no hay modificación. Ah, esto ya está. Tienes que enseñarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ya nada se me gusta De nada y patético Que no podía ni conseguir manzana Era el tipo de lo mejor aquí Me llamó Piccolo, no lo olvides Piccolo Un momento, será el mismo Piccolo Contra el que lo echó mi padre hace mucho tiempo, ¿verdad? Este es el que tu padre ha hablado de mí Así que ya sabes lo tenible que soy, ¿no? Si recuerdo algo que dijo Un rey, demonio y Piccolo Era un tipo malísimo Bien, vayamos a verano Primero de la planta era a volar Por fin ha comentado Su entrenamiento con Piccolo Para la planta, ¿verdad? Primero tiene que dominar el uso del Ki Bajo la duda a tutelar eso Son Goku aprendió poco a poco a controlar su Ki Muy bien, por fin ha empezado a controlar su energía Tu felicidad me ha ayudado mucho Ven enseñarte a luchar De verdad Ven a hablar conmigo cuando estás listo Ni se te ocurra, intentarlo bien entendido Ahora puedes volar Al jugar con Son Gohan Volaba el instrumento de Piccolo Sí Te voy a ir a eso ahora ¿Está bien, señora? Esas robadas no me dejan en paz. Ayuda. Vivo. Sí. Futuro brumoso. Me da un poco de miedo, pero tengo que ayudar a esa señora. Ya voy. Vale, bastante fácil. Uff, no puedo creer que lo hayan eliminado. Bien hecho, muchachos. Me has salvado. Señora es peligrosa, andad por ahí sola. Hay todo tipo de amalazas al acecho. Lo sé perfectamente, pero aquí hay algo que necesiten precisamente. Mi idea es haber mandado a mi ayudante. Pero claro, se quejan de que le duele la tripa y la cabeza. No sé por qué no me lo has despedido todavía. Por eso he venido aquí sola. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Qué gotilla eres. Esto es lo que busco. La deuda le mostró su engujo a una piedra preciosa. ¿Una piedra? No es una piedra cualquiera. Pues él puede reforzar la bola de cristal que uso para mis proyecciones. Así que le adivina. Así es. Eso le adivina, bababa. Tu padre y yo nos conocemos desde hace tiempo. ¿Mi padre? ¿Conoce a mi padre? Sí, lo conozco desde hace un grado de un crío. Vale. No te voy a contar más nada sobre nuestra relación. Si quieres saber algo, preguntarás cuando regrese. Volviendo al tema de la bola de cristal. Quiero usar el poder de la piedra para ver el futuro de la tierra. Últimamente no se preocupa en nada cuando intento predecir el futuro de la tierra. Me preocupa. No estoy viviendo la futura catástrofe. Por eso quiero usar la piedra para aumentar el poder de mi bola de cristal. Ya lo tengo. Probaré el nuevo poder de la bola intentando vivir en su futuro. Te lo debo para observar. Gracias. Pero en realidad tengo un poco de prisa. Ah, no te lo debo nada. Yo entonces estaría mi propuesta. Mis adivinaciones suelen costar una fortuna. Claro, unos 100 millones de zeny por predicción. Pero esta vez no te lo coloreo. Vaya, así que iba en serio. Cuesta una pasta. Está bien el adivinamiento en el futuro. Eh, buen chico. Vamos a empezar. ¿Problema? Tuvías una lucha constante. Sincera, nadie me ha visto una vista tan difícil. Ha habido una tenue muy importante. Luz al final del túnel. Así que no todo está perdido. Bueno, gracias a la predicción, señora, será mejor que me vaya. Mi predicción se compre el 100%. Así que digo que hay luz, hay luz. Hay que pasar algo con la piedra. Parece que llegan dos olvers. Ninguno. Después de solo veo oscuro. Que una grises le pasa a esta cosa. Acabo de aumentar su pared. Supongo que esto quiere decir que se va a sudar algo increíble. Que oscuridad. El futuro de ese chico también está totalmente oscuro. Pero había una luz visible. Quizá el futuro del chico y el planeta estén seriamente relacionados. Bueno, está claro que está relacionado. Al fin y al cabo es el hijo de Goku. Sea cual sea la tragedia que asolora al planeta, estamos en buenas manos. Espero que las grandes cosas de ti son goma. ¡No! ¿Qué más es lo que sea? ¿Cuidado su부o? ¿Qué más difícil de poder llegar? ¿Qué más difícil de tener? ¡Fuy bien! 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 En verdad, lo único que hace, a ver, como vamos de costa. No te he ido a casa llorando, ¿eh? Bien, vamos a empezar, prepárate. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fajal! Lo que sería. Yo tengo una Kodragos. Esa es Pua. ¿Pugar? ¿Era el hijo de Sun Goku? Sí, sí. ¿Se es Kodragos? ¿Era amigo de mi padre? Eh! ¡Era! Vamos a vivir muchas aventuras juntos. ¿Vale? ¡Vale! quizás son goku te haya hablado de mí, pero la verdad es que no, típico son goku, pero de Jansha si te ha hablado, no, no, no te suena de, claro que si, estupendo, y en fin, que te trae por aquí, ah es verdad, estoy preparando una comida para Jansha, y por aquí se encuentran los mejores ingredientes, así que te voy a seguir buscando, me faltan varias cosas, vale, tengo hambre, toda hora de comida, voy a pedirle a mamá que me hagan algo, con una empanadilla me vendría bien, yo no puedo hambre 8 los villanos tienen las auras, y necesitan que las Nokersi, son mucho más fuertes que los enemigos normales, si te enfrentas a ellos, por tu cuenta de riesgo o sea eso que es el grupo de villanos y eso me dan bastante cositas no creo que exista alguien tan malo podría volver a encontrármelo si eso pasa estaré preparado muchísimas gracias por cierto, tiene una fuerza increíble Songoja ¿de verdad lo crees? ¿cómo? ¿no te lo parece? me recuerda a Songoju cuando ganó el torneo mundial ¿me parezco papá? ¿tás fuerte soy? claro que sí, muy valiente con tu padre, ni siquiera pude con eso a mi amigo soy inútil tú no lo viste, ¿verdad? Jancha se entrega mucho, lo mismo que puedo hacer es preparar algo de comer Jancha se me dio el primer y dice que padre lo hundí a 100% porque estoy a su lado así que tengo que darlo todo todo si os puedo estar pronto mira que hará es, tengo que volver a prepararlo todo gracias por todo el video Songoja hasta luego ¿bueno? Piccolo es muy duro, pero estoy haciendo fuerte quizás puedo conseguir un poco más si has fuerte guapado, si no es Piccolo te protegeré a ti y a los demás de comprasa de la historia 400 podrá encontrar de villanos muy poderosos por todo el mundo si los derrotas conseguirá obcetas raros y objetos raros especiales a medida que haya dotado de villanos aparecerán otros cada vez más poderosos cuanto más fuerte se arriba mayor será la recompensa frente a ellos si te agrega a ver mapa del mundo yo voy aquí ¿no? sí o sea básicamente estoy volviendo ¿no? ¿qué es eso? oye esa marca creo que papá me habló de ella hostia esto es el red no me acuerdo como era creo que la marca red ribbon eso pensé que había desaparecido hace tiempo supongo que todavía quedan algunos de esos edificios seguro que esos rabos están programados por la proteger el edificio a partir de ahora aparecerán bases por todo el mundo las bases se pueden destruir con rafanes de aquí y dejarán objetos tras su destrucción obviamente habrá enemigos de alrededor así que no te pierdes vista en todo el sector o sea que yo puedo hacerle así ¿no? 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 a Quiero que intentes matarme. Venga, pensabas que quería ser más fuerte como tu padre o yo. Sí. Venga, pensabas que quería ser más fuerte como tu padre. Venga, pensabas que quería ser más fuerte como tu padre. Venga, pensabas que quería ser más fuerte como tu padre. Venga, pensabas que quería ser más fuerte como tu padre oitas. Son Gohan Gracias señor Piccolo Mi madre se pondría histérica si me viera así Entonces tengo que buscarte a alguien de ropa nueva Un momento, esto es ¿Algún problema? No, ha sido otro, gracias señor Piccolo Está bien Texto grabado, proteínas, ta, ta, ta Paso más tiempo y el día de ya dos años está más cerca Pero habrá que reunir las bolas, ¿no? Bien, no queda mucho Los salen llegarán a la tercera mañana Oh no ¿Cómo de ser tan idiota? ¿Qué ocurre? Me olvidé completamente el tiempo que tardaría en morir por la vida de los asistentes Rápido, pon la mano en mi espalda y dile a tu unida que te necesitas con la bola de lado Sí, claro Ah, se podía comunicar, es verdad Maniféstate el seno Ya no tienes claro, eso me fica caro suscitado Gracias por todo, Kaito Hasta luego Por fin había llegado el día La verdad que no llegaba hasta que no llegaban ellos ahí Se tenían que poner a defender Experiencias son go 143.468 Lucha contra un tubo peligroso Aunque esto es la tierra, no está mal Deberíamos ir a presentar nuestro respeto a esos idiotas, ¿no? Lo primero, lo primero Buscaremos el mayor nivel de poder Seguro que así encontramos a los asesinos de Aradi O quizá el hijo de Kakarot Te encontré Bien, Nappa Vamos a divertirnos Están aquí Van a ir directamente a nosotros Tengo Picolelo, cuánto tiempo Es una de las personas que estaba en casa de Medito de Roshi Sí, soy Krilin Vale, como ha crecido, ¿eh? El igual que son Goku cuando era pequeño Basta charlas Ya han llegado Vaya, vaya Parece que estáis esperándolo ¿Qué tal? Pues sí ¿Qué tal? ¿Qué tal que es un Namekia, no? ¿Namekia, no? ¿Namekia, no? ¿Namekia, no? ¿Namekia, no? Es una de las que no hemos hablado ¿Sabes lo de la bola de dragón? Por eso hemos venido a este misterio del planeta Estregárnosla Serena mekia, no Pero aquí estás tú Será tú Será como espantar una mosca Fran, jodios, eh Siento decirte que no fui yo quien creó la bola de dragón ni nada de eso Mi especialidad es la pelea ¿Y si soy una mosca? ¿Por qué no me aplasta? Sí Muy bien Veamos de que son capaces de la mekia a nuestros amiguitos Parece que tú y yo hemos pensado lo mismo, Vegetta Esos activos parecen muy fuertes ¿Eh? Tensián 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 Hola, chicos Siento llegar tarde Jansha Jansha ¿Te refieres a la persona de quien hablaba a jugar? ¿Es un amigo de Yamcha? ¿Es un amigo de Goku? El único irrevitable Tú eres el hijo de Goku Bueno, he traído a él ¡Socchi! ¡Socchi! Sí Estás conmigo también He traído mucho Hace que surja No Ahí vamos Tensián Esos son los bichos estos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y vale de la amistad ese que manda ok y 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 Remate. Tienes una experiencia, ¿eh? Chongoha, Krillin y Tenshaw, los tres al nueve. Llegó la hora de destrucción. Podéis daros todos por muertos. ¡Honky-chan! 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 ¿Qué haces? Chow, ¿qué haces? Creo que lo matabas, también. No te moles, por favor. ¡Honky-chan! 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 ¡Jos! No lo mataba. ¡Honky-chan! 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 No lo mataba. ¡Jaos! ¡No lo mataba! ¡No lo mataba! ¡Y yo también voy! No dejaré que tu muerte sea en pano. Te caerás muy fuerte, ¿verdad? Imposible. Tiene que ser una pesadilla. ¿Dónde está Son Goku? ¡Necidamos tu ayuda! ¿Son Goku? Y una cosa, ¿no estás despiriendo a Kakarot, verdad? Sí, ¿y a ti qué más te da? Ah, lo imaginado. Supongo que lo han asustado con la bala del dragón. ¿De verdad crees que va a salvarlo? Apenas pudo luchar con un hombre que crece como Radi. Ahora mucho más fuerte, estoy seguro. Vais a suplicar que no os mate. ¿Veis? Que lo suplicaréis. Eh, si fuera tú, no sobretenerás a Son Goku. Bueno, tú estás en medio de este pedazo. Y otra fuerza es que diga dónde está. Él vendrá. Mi padre va a venir. A ver, está en medio de este pedazo. Entonces supongo que tendremos que esperarlo, ¿no? Solo tiene 3 horas. Ni un segundo más. ¿3 horas? No tiene sentido esperar. Al cuerno. Ve a divertirme un poco. ¿No me has oído? ¿No me has oído? Te siento, Vegetta. Me he dejado de durar un poco. Ese sujeto está temblando de miedo. No debemos perderse vista al más pequeño. Estoy convencido. Vamos, Son Goku. No, nada que esperar más. Y vende una vez. Vamos, queremos ver lo fuerte que te has hecho. O... Otosan. Lateral horas más largas. Habla con todos para averiguar algo. A ver. Vamos a la conectar, eh. Son Goku. ¿Dónde estás? Justo cuando más lo necesitamos. ¿Crees que podamos intentarlo nosotros? Estos tipos, en serio. Piensas destruir todo el planeta. Digo, lo debería marcharte si las cosas se ponían fe. ¿A qué te refieres? Si tú mueres, Kami muere, ¿no? Si esto pasa, podemos despedirnos de las bolas de dragón. No. No necesito tu compasión. Concéntrate la victoria. Sí, está bien, señor Piccolo. Pasaron casi 7 horas, pero Goku no era la señora de Son Goku. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Dónde estás, Ramuco? Necesitamos tu ayuda. ¿Que si? Si habla con él. Se me acaba el tiempo. No. He atrevidado. Se me ha realizado a la zona. No temerlo solo. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No hay nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. De ahí está Sansa y eso, muerto, se han derrotado, vamos a parar, seguir esperando Goku, Se acabo el tiempo, una láctima, supongo que Kakarot tiene demasiado bien no para venir, por fin vais a sufrir como nunca imbéciles. Esa energía que viene es increíble, y viene hasta aquí. Tienes razón, es enorme, resiste a la familia, solo son Goku para tener una energía tan potente. ¿Dónde? Vegetta, esta misera la dicen la verdad, enseguida sabemos si realmente es Kakarot no. ¿Nivel de 5.000? Imposible, tu rastrador debe estar estropeado. Nada de prisa, mata a esta churma, si se lian con Kakarot, pueden darnos problemas. ¿Y qué pasa con las balas de dragón? Óyate a ella, tengo una idea mejor. En el planeta de esta nameca no tiene que haber una bala de dragón más poderosa, lo mejor es que vayamos allí. No entiendes, si Kakarot está vivo entonces la leyenda debe ser cierta. ¡Piccolo, salve! Señor Piccolo, no me ocuparé de ello hasta que llegue papá. Si muere por el drama, Kami y la bola de dragón. Como que somos tú, lo puedes ganar. Derrotarme, eh. Este chico es la bondad. Vale, vamos a intentar darle caña. El motorista del trauma, el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡P-Pikoro-san! Siguiente ¡Para de aquí, Soncoho! ¡Pikoro-san! ¿Cómo... ¡Ah! ¡Cárate, Guille! ¡Pikoro-san! ¡Pikoro-san! 1 minuto antes ¡Pikoro-san! Bien, lo he conseguido. Kami. Abre, agárrate a mí. Gracias. Bueno, ese joven ha conseguido volver del planeta Caír. Bueno, me marcho. Estoy preparado para irme. Confiamos en ti. Tea. Señor Popo. Has tenido al líder de la comunidad de los dioses. Todavía estoy consiguiendo los tipos de... De eso. Ya no sé cómo se hace de ese menú. Ahora lo averiguaré. Es tan, muy tarde. Es tan, muy tarde. Esperamos. ¡Sale! Son of Og contra Vegetta. Cheno. El gran relleno de psicólogos muerto de esta manera La culpa tuya es de tu padre, tu estúpida bondad, se me ha contagiado Quiero que sepas que eres el único amigo de verdad El único amigo de verdad que he tenido Estas últimas veces no han estado nada mal No vale que no, muera Ya desaparecía el otro Parece que no me queda mucho en este mundo Claro, por eso tenían que ir a Namek a por la otra gola Pero al menos parece que Piccolo por fin me ha superado Puedo morir tranquilo sabiéndolo Cami, ¿cómo? Cami Cami era Dios No pensaba matarlo todavía, pero que remedio Eso es lo mismo. Estoy deseando ver la cara de cagado cuando vea este monstruo tratado en una boca. ¿No es? ¿El papá? ¿El papá? ¿El papá? ¡Kami! Todos muertos. No pienso dejar que salgan como una vuestra. Qué raro los dientes eso. Es que mira imbécil, ¿tienes algo que decir? Voy a hacerte picadillo. El papá. El papá. El papá. El papá. El papá. El papá. ¿No? El papá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Cargar Autoguardado Si Tiene movida, hay que tener cuidado con esos bichos A ver, lo suyo sería Comprar, ¿no? ¿Qué pasa? 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 Lo que tengo que conseguir Es comprar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ahora mismo tengo que pillar esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienso ver si es un ser humano y un reto que no supone que hay cosa! ¡Vamos a ver si me entiendo a Vegetta! Como Sayan, no se valía como guerreros que julga a nacer. A la idiota sin futuro como tú, lo manda a los planetas inferiores como este Marginado y olvidado como la escoria que eres Con trabajo y entrenamiento hasta la escoria puede superar a la élite Menudo sentido del humor el tuyo Estás a punto de aprender con las malas que trabajar solo no basta por llegar a mi nivel ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Hace que ser un tío de verdad, ¿verdad? ¡Dice el Shade! ¡Alguien lo控ine, Kakarot! ¡Espíjate más, Madame! ¡¿De qué?! ostias creo que voy a soportarlo, es un mono gigante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!